Mira como yo te golpeo, no puedes saber como yo lo veo Si sigues mirándome con deseo, eres como el correo que nunca leo Es difícil pillar mi técnica, exploto como pirotecnia No igualas mi inteligencia, eso es lo que marca la diferencia Mira como puedo cambiar, pides que si te pueda ayudar Para que luego hables por detrás, me engañaste, ya no hay vuelta atrás Pides ayuda, no te ayudo, pides perdón, no te perdono Quédate y mira como me corono, no digas confía en mi, yo no traiciono Esos cuentos se los dices a otros, no me quedo parado, solo actúo Sigue intentando lo que yo puntúo, si no me lo muestras no lo insinúo Te crees que lo tienes todo y lo que tienes coche solo Quieres ser yo porque te molo, te sigo ganando de todos modos Mira loco, sigo estando blind, chengo el chain, dos dobbling Sigo puesto por el Jonas C, no me vuelvo loco, quiero mil Fuck the people don't hate me, like me, más fama en mí Voy respiro, quiero Frank speak, ya no duermo, mato al reptil Pain, like a true gang, yo si vivo todo lo que tú ves Bless, for the bro, for the ten, homies, sigo malo ni lo ven Bless, I'm blow, tengo lo que quiero como host Cream, no low, bitchy for the money in the party, more flow Peace, it's my time, mami quien lo prueba quiere más Skate, online, vuelo cerca de ellos, dame fly Ya no quiero, yo no meto manos donde mi trabajo nunca se valora Tengo 20 euros por momento, si lo quiero a fuego, si no quieres vete Te quedaste dos, yo me quedé cuatro Ella gozaba más cuando estaba en mi cuarto Cuando te vi, casi te da un infarto Te quedas flipando, mirando como lo parto Al ganador yo lo derroté La situación la piloté Si el rollo te lo corté Yo no sé por qué fui tan cruel Lo que hace yo te lo enseñé Sabes que eso lo diseñé Te vienes conmigo, no con él Cuando me probaste te supa miel Mira como explota Seguro una rayita Mira como explota Mira como explota Mira como explota Mira como explota Seguro una rayita Mira como explota 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 Seguro una rayita Mira como explota Seguro una rayita Gracias.